¡Cantarito nunca le tiene miedo al éxito, papá! New Mix, el mix de sabor, presenta y esta América buscando rival para el título estamos buscando quién pueda llegar a la final con nosotros fíjate, te voy a dar un dato Enrique que me acaban de pasar hace unos minutos el América, si esto fuera un volado haz de cuenta, aquí está mi monedita el América ya ganó el volado para llegar a la final el América tiene el 57.5% de probabilidades de jugar la final del fútbol mexicano ahora el chiste es que le gane al octavo lugar en los cuartos de final, que van a ser los Pumas seguramente, a ver si no los pueden eliminar Abraham Guerrero, se terminan ya los partidos pendientes por cierto, vamos a hablar de lo que dije en la editorial con Luis Enrique Alfonso del tema de Chico Pérez pero Abraham, se acaba ya por fin a Monterrey, todavía le va a quedar un pendiente pero ya por lo menos esta semana solamente va a quedar después de esto un solo juego por disputarse y que todos tengan los mismos partidos en este desmadrado calendario del fútbol mexicano y en donde Monterrey hablando de quién se va a pertilar pues seguramente tendrá que ser la tarea para ponerse de segundo lugar en la tabla general Es que es eso lo interesante de lo que viene con Monterrey si tiene esa capacidad el equipo del Tano Ortiz que le gana a Pumas en CEU si le gana a Tijuana y si le gana a Santos que ese partido será hasta noviembre pueden evidentemente subir hasta la segunda posición el problema es que lo haga porque este Monterrey como las Chivas como Pumas ¿no? o sea son son irregulares ¿sabes? pero ¿sabes qué Abraham? veas a ver si no le termina saliendo también contraproducente a Tano Ortiz ayer veía la lista de lesionados ahora es Cortizo Rodrigo Aguirre no está disponible bueno ese nunca ha estado Edson tampoco está son cuatro jugadores que no están disponibles para Tijuana agrégale que tampoco van a estar para el partido contra el América del próximo sábado que es el partido de la jornada junto con el el Chivas Tigres y el Monterrey América me parece que son los dos partidos de la jornada o sea Tigres yo creo que va a tener que ir en Tigres en Monterrey hay cantera perdón fuerzas básicas pues güey están trabajando a tope para llevarse Alí Ávila es de ahí pero Alí Ávila anda ahorita en Panamericano ¿no? pues de ahí es Jonathan González el que ganó todo a Pumas lo que a ver no nos hagamos o sea sé por dónde va el tema Carlos pero a mí me queda claro que lo que se va a jugar en el caso de Monterrey es el quién va a recibir el partido de vuelta en la semifinal tú ya lo harás tenemos que poner los escenarios claro Monterrey tiene que hacer la chamba y tiene que hacer la tarea para poder calificar como segundo lugar ¿para qué? para que en la semifinal contra Tigres de hipotética en la semifinal porque nadie le va a quitar el primer lugar a la América América jugaría la semifinal contra cualquiera de los otros y si la chamba la hacen los regios en los cuartos de final se van a volver a ver las caras en semifinales como el torneo pasado se van a volver a ver las caras en semifinales oigan yo por cierto hablando de de lo que decías al inicio del programa de la calendarización es una locura lo de la liguilla se han puesto a ver cuando van a jugar los cuatro primeros lugares el partido de ida de cuartos de final por lo menos van a pasar tres semanas porque una vez terminada la temporada regular del torneo vamos a la fecha FIFA a los juegos contra Honduras de México luego regresan play in play out jiji jajaja y luego arranca la liguilla o sea tres semanas por lo menos 18 días de no hacer nada de los que avancen en los cuatro primeros lugares bueno por eso mucho el rumor ayer de que Guadalajara quería pasarlo para esa ventana para tener actividad y que no venga el parón de los 15 días de los que van a quedar en los primeros seis lugares esa es una realidad esa es una realidad pero bueno o sea es parte de las vaciladas que hemos tenido en esta temporada que ha tenido como ayer lo platicábamos en este mismo espacio como protagonista de Weekend más allá que incluso a veces a los mismos equipos a mí a mí lo que me llama la atención es otra vez la soberbia esta manejada por el americanismo que si es el mejor equipo del torneo sí aunque del continente no no va a jugar la final de la Copa Libertadores ni jugó la de la Conca Champions porque no nos invitan en la Conca Champions América Abraham hay que decirlo con todas sus letras no hay un equipo hoy que lo vaya a frenar ¿seguro? seguro si hay un equipo que lo puede frenar ¿quién? el América el América no y te voy a decir y te voy a decir por qué y te voy a decir por qué te voy a decir por qué esa jugada al final del partido contra Santos no es digna de lo que me están vendiendo del todopoderoso América o sea este fuera del lugar es ridículo es soberbia es soberbia es la que los va a tumbar otra vez ¿se acuerdan cuando le metió siete goles a Puebla o cuántos les metió en la Liga ocho diez en total y luego porque dijeron no ya le metimos siete al Pueblita ya la catorce no aquí mira aquí y de repente vino un Toluca muy bien armado pero un Toluca y la soberbia americanista mira yo no sé si hago una marca de soberbia o no creo que en ese entonces no tenían a Quiñones y y lo único que terminó pasando con este proyecto es ponerles las herramientas para poder responder en ese pon su back en ese golpe a golpe la verdad es que yo sí veo al equipo americanista y después de verlo este fin de semana sin su mejor hombre que es Valdés lo que termina siendo Quiñones lo que termina siendo Henry lo que termina siendo Cabecita Rodríguez fíjate te voy a decir algo claramente hay una cuestión del tren hay trenes que pasan solamente una vez y me parece que a Chivas le acaba de pasar ese tren pudo haber sido campeón del fútbol mexicano este América me parece que tiene el tren puesto para ser campeón no veo de verdad otro lo mismo decían con Fernando Ortiz en las tres semis con Santiago Solari y lo mismo les pasó el América no sirve burro un tío americanista ¿cómo están? ¿qué pasa señor Banraki? conéctense a las doce al mejor programa de este canal viene Chaco Jiménez ah muy bien chiquito le vamos a hacer un zoom no se lo pierdan saludos de casa otro otro americanista recalcitrante este es como la risa en vacaciones aquí o sea entra uno sale otro oye pero a ver en serio a ver veas tú la temporada pasada veías este Guadalajara listo para ser campeón yo veo al América igual o sea yo lo veo listo para es más con todo respeto André Yardínez te sacó la lotería sin haberla jugado hombre este plantel cualquier entrenador tendría la capacidad de serlo campeón yo creo que es buen momento también de decir que después de decirle el padre de sufrir pues mejor le quitamos el tema de padre de sufrir y reconocerle el gran trabajo que ha hecho André Yardínez pero veas con todo respeto en algún momento el maestro Reynoso dijo que hasta desde la play se dirigía a la América esta América se dirige solo hombre ya hubiera querido Solari ya hubiera querido el Tano tener a Quiñones a Kevin Álvarez en forma a Brian Rodríguez a Diego Valdés realmente yo no le quito mérito a André Yardínez pero honestamente le tocó jugar le sacó la lotería sin jugar el papelito pero América tenían malos equipos los otros lo que no tuvo la América pues técnico no es que es poner los escenarios pero hay que recordar las situaciones lo que has de decir contra Guadalajara tenían resuelta la semifinal contra Toluca viene ese famoso gol anulado de última hora de Henry que le daba el pase o sea lo que es inadmisible es que después de medio torneo haya un equipo que todavía tiene dos partidos pendientes o sea porque si pueden jugar con los resultados y si pueden jugar con la tabla general claramente el equipo de Rayados de Monterrey si Rayados pierde contra el América el sábado honestamente le da igual al Tano porque tiene un partido muy viable contra Santos todavía en la fecha FIFA mañana le va a ganar a Xolos hombre hemos visto a este Tijuana Tijuana honestamente no tiene argumentos para pensar que le va a ganar a Monterrey de visitante solo ha ganado dos bueno el de Puebla en la mesa y a Querétaro ¿no? pues ahí estás pero bueno dejemos eso a un lado porque se viene la reedición de la final del fútbol mexicano se viene lo bueno se viene el Chivas Tigres en el Jalisco un mood distinto las dos finales que se han jugado el Chivas Tigres han sido en el Acron ahora se va a jugar en el Jalisco ambiente distinto creo que tendrá mucho saborcito también el estadio 100% pintado rojiblanco así que vamos a ver cómo se pone la reedición de la final con nuestros Amics para el Chivas contra Tigres el Guadalajara no jugará su partido de este fin de semana en su estadio debido al concierto de The Weekend es por ello que el encuentro entre Chivas y Tigres se disputará el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco el rebaño volverá a ser local en este recinto histórico en donde levantó seis títulos de sus 12 de liga que tiene hasta el momento 12 años después el Guadalajara volverá a fungir de local en este estadio que le alberga buenos recuerdos si bien Chivas se mudó al Estadio Acron en el 2010 su último partido como local en el Jalisco fue el 26 de octubre del 2011 aquel partido curiosamente también fue contra Tigres y se realizó en ese estadio debido a que Chivas había prestado su casa para que se realizaran los Juegos Panamericanos del 2011 el partido fue correspondiente a la jornada 15 de la apertura 2011 y la victoria fue para Chivas quien logró vencer 1 por 0 a Tigres con gol del Venado Medina al minuto 51 Chivas regresará al Estadio Jalisco y lo quiere hacer con victoria luego de acumular dos triunfos seguidos en la liga uno ante Atlas y el otro ante Puebla continuos amigos de Reacción en Cadena y la verdad es que como lo hemos platicado en este programa con Juan Carlos Zúñiga y Abraham Guerrero ha estado muy intensa la liga y falta poco para saber quiénes serán los equipos más rifados que van a llegar a la tan esperada final y ya lo saben Miguel Ángel Luis Castillo Gerardo Velázquez de León un servidor hemos organizado parís bien picudas fiestas fregonas y queremos seguirlo sorprendiendo así que paren bien la oreja amics paren bien la oreja detengan todo atención aquí focus focus si viven en la República Mexicana y son fan de Tigres o de Chivas te vamos a llevar a revivir la final del torneo pasado si te vamos a llevar al Estadio Jalisco al emblemático histórico Estadio Jalisco a ti a tu amics a tu acompañante todo pagado por el equipo de Reacción en Cadena porque la verdad somos re buena onda tienes que entrar a www.mvstv.com y participa se está acabando participa ya en el juego de las gemas y las dos personas con el puntaje más alto las dos personas con el puntaje más alto serán los flamantes ganadores es más los voy a invitar a cenar también y también les vamos a pagar sus jerseys al equipo al que le vayan todo el kit completo para que disfruten de la experiencia eso es todo participale ya mijo porque esto se va a poner mega chido muy pronto chivas y tigres estarán reviviendo la final y en este partido el que saldrá ganón serás tú Reacción en Cadena te lleva al estadio junto con tu amics más rifado todo pagado desde cualquier lugar de la República Mexicana entra ya a mvstv.com y participa para ganar tus accesos aplícate papá pues que se arme ¿no? a mvstv.com